La Confesión Un sitio muy tranquilo para ver las estrellas y los árboles caídos Donde el cielo y las palomas se convierten en testigos Oye amigo, disculpa si te digo que he salido con tu novia Sábado para domingo con derecho a desayuno y hasta un menú ejecutivo Tranquilo hay para todos, han comido hasta mis primos Oye amigo, que pasa si te digo que tu novia me gusta Pero como hago es mi naturaleza ser así Oye amigo, me he dado cuenta que a tu novia le hace falta un dedo en el pie Ella se pinta las uñas para disimularlo Eso no me gusta, tengo que estimularlo Yo no me molesto si la compartimos Yo no me molesto si está contigo Yo no me molesto si se enamora Solo le pido que se lave la boca Oye amigo, que pasa si te digo que tu novia me gusta Pero como hago es mi naturaleza ser así Oye amigo, que pasa si te digo que tu novia me gusta Pero como hago es mi naturaleza ser así Oye amigo, tu novia no te quiere Ella te engaña como todas las mujeres Ella te usa y te saca el dinero Cuando no le sirves, entra en el montadero Ella te usa y te saca el dinero Ella te usa Ella te dice Yo no te imagino Gracias.